hola amiga fashion qué tal cómo están espero y todas estén pasando un bonito día y se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a compartir muchas ideas de outfits con pantalones campana de moda 2022 hoy elegí bastantes ideas muy variadas de hermosas combinaciones modernas de outfits con mucho estilo utilizando un tipo de jean que sé que es el favorito de muchas mujeres y son los pantalones campana sabemos que se caracterizan por ser anchos de la parte de abajo hoy en día se pueden encontrar en muchísimos colores y estilos como todos los que les muestro en las ideas esta prenda es muy básica y se puede combinar de diferentes maneras con varios estilos de blusas por ejemplo con las que tienen manga o escote espero y te gusten mucho si fue así regálame un like amigas si todavía no te has suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo como les decía hoy les estoy mostrando bastantes y variadas ideas para llevar esos pantalones super lindos que son los campanas que sé que a muchas de ustedes han de tener más de alguno en su guardarropa así que aquí les dejo muchísimas ideas para que les pueda servir de inspiración y lucir de la mejor manera esto y una opción para llevarlos es con una blusa blanca que tenga manga o si prefieres con escote y unos tacones altos en color negro o nude como a ti te guste crearás un nude espectacular ideal para lucirlo en esa ocasión especial o elegante y y Gracias por ver el video.